esa es hola hola mi gente muy buenas monito pautiño con que nos va a deleitar voy a hacerme un caldo de arvejas con chancho un caldo riquísimo recomendado para que ya pues le prepares un caldo monstruoso no cierto tenemos los ingredientes la carne de chancho las albergitas lo principal no cierto adicional tengo cebolla tomate pimiento vas a ver cómo lo utilizo acá tengo unos cebollines y acá tengo cilantro papas pasta de ajo sal comino pimienta achiote y mantequilla arrancamos con esta receta monstruosa primeramente voy a picar el cebollín una vez que esté el cebollín picado vamos a listar la carne de cerdo mira congelada como siempre o la vamos a poner entera entera la voy a poner está congelada va a ir viendo el agua mientras se hierve ya la carne de cerdo vamos a condimentar la un toque de sal ya un toque de sal que vaya agarrando gusto porque de ahí arranca mi caldo de alberjas con carne de cerdo sal un toque de comino eso una pizca de pimienta y le ponemos unas gotitas de achiote unas gotitas de achiote baste suficiente que hierva que hierva tranquilo mientras tanto en un wok en el wok vamos a hacer algo monstruoso para ese caldo que salga más rico calentamos el wok lo flameamos el wok mira siempre hay que flamear un wok calentarlo lo más que pueda para hacer tu preparación listo podemos la mantequilla diluirse y vamos a poner allí un toque de achiote vamos a poner allí un toque de sal un toque de comino y un toque de pimienta picante mira empezamos a diluir esa mantequilla no sin antes poner el cebollín esto le da un toque monstruoso a este caldo el cebollín pongamos un toque de pasta de ajo y también le vamos a poner al caldo ya le vamos a agregar mira un tomate entero cebolla entera pimiento entero que hierva que se cocine dos cicantes a aprovechar cilantro y le vamos a poner un toque de pasta de ajo y le vamos a poner dos tallitos de cilantro si tu gustas amárralo ponemos dos tallitos de cilantro seguimos con el refrito una vez que cristalizamos ese refrito monstruoso vamos a agregarle directamente a nuestra olla del caldo de alberto mira belleza mayonesa belleza mayonesa vamos a enjuagar un poquito porque aquí se me queda vuelta esta esa es ahora vamos a colocar las alberjitas ya que vayan cocinando se ve wow ahora si esperemos que llevo un poquito para agregarle el siguiente ingrediente que son nuestras papas las papas siempre en un caldo o en una sopa tienes que ponerla en cuadros grandes para que no se te recocinen y se empiecen a una vez que comprobamos que el chancho ya se está cocinando se mira si vamos a proceder a ponerle los demás ingredientes yo le voy a agregar un toque de fideos en este caso unos fideos coditos para que se me ponga más espesito y sea más rico mira unos fideos coditos unos fideos coditos unos fideos coditos y le vamos a agregar la papa papachola voy a usar papachola y que siga hirviendo que siga hirviendo con todos esos juguetes para que ya pues este caldo de alberja este es para lamerse el plato una vez que están cocinados los vegetales cebolla tomate pimiento mira los ponemos en el vaso de licuadora una licuadora buena siempre les repito no si se van unas alberjitas no importa eso le da gusto le da sabor y licuamos con el mismo caldo vamos a licuar la cebolla el tomate y el pimiento bien licuadito mucho cuidado siempre tienes que asegurarte que la licuadora sea de buena marca y sea resistente a temperaturas altas y a temperaturas demasiado bajas una vez que lo hemos licuado volvemos sin servirle nada directamente a nuestra olla del caldo de alberjas con carne de chancho y ahora si dejemos que se hierva el chancho ya casi está de la ceja lobo dejemos que las papas se cocinen y que el fideos se cocine listo y preparado apagamos una vez que compruebas que el fideos está cocinado la alberjita cocinada la carne de chancho cocina las papitas cocinadas procedemos sacamos las tallitos de cilantro que pusimos al comienzo y listo y preparado esa ricura de caldo de alberjas con carne de chancho la servida fácil y sencillo no es cierto una troncha en cada plato mira papas alberjita y fideos mira acuérdate que al comienzo puse la carne de chancho congelada pero mi costumbre es guardarlo al congelador pero ya desprezado o sea presas puesto en presas no es cierto cosa que cuando la pones a hervir automáticamente automáticamente instantáneamente pones a hervir a lo que se cocina el chancho o las carnes o las presas se separan lo cierto sacamos este tomate y ponemos mira un toquetín de cebollita blanca y un toquetín de cilantro listo y preparada esta receta monstruosa un caldo de alberjas con carne de chancho que ricura mira guau bonito pauteño no nos abandones con la receta aquí está una receta monstruosa te regalo una receta monstruosa estoy regalando para que lo prepares en tu familia caldo de alberjas con chancho si te gustó el vídeo comparte regálame ese like nos vemos mi gente bendiciones hasta el próximo vídeo